hola qué tal hola qué tal bienvenidos a un nuevo piscina blog hoy hace mucho calor estamos estamos a 40 grados estamos en veranito ya y hay que aprovechar la piscina para remojarse uno de mis suscriptores hay no de los tuyos pero que me espero que me quieren mucho monse hidrátate por favor por favor así es que aquí estoy haciéndole caso bueno que como como llevas tu moto que la hecha de menos porque aún no está aún están con el proceso en el proceso de diseñando ayer fuimos a ver cómo va la polvorilla y hasta final de mes lo bueno se hace esperar yo me pensé que en una semana eso estaba hecho pim pam pero no va a ser que no va a tardar más bueno que os hidratéis que con estos calores hay que mojarse beber mucha cervecita y nada eso y nada la semana que viene si queréis nos vemos y si no pues también a ver si no pasamos listas y generoso no seas y ahora se colocó hasta luego adiós este ha sido corto a la disfrutar